La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando como siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos compartir todos, todos los domingos, no tenemos que perdernos un domingo, sobre todo de conocer cosas tan lindas que tenemos en medio de nuestra sociedad, entre los jóvenes. Cosas tan lindas que ellos nos traen y nos comentan. Pero lo más lindo es sobre todo esa experiencia que nosotros encontramos también en la vida de estos jóvenes. Hoy tenemos un invitado especial, como siempre, que quiere compartir con nosotros su propia vida, decirnos también lo que está haciendo y que al mismo tiempo es un proyecto de vida que nos entusiasma a todos. Tanto para el bien que se puede hacer en la sociedad, como también para otros jóvenes que tienen ese deseo y ese llamado especial. Le vamos a presentar aquí a nuestro amigo que viene hoy en esta tarde. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hola padre, ¿qué tal? Es un gusto estar en este programa que anhelamos todos los jóvenes poder estar acá y hablar un poco sobre nuestra vida. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Arnaldo Andrés Leguizamón Genes y tengo 23 años. ¿De dónde vos estás viniendo, Arnaldo? Y vengo de la ciudad de Capi Ibarú. ¿Capi Ibarú? ¿Muy bien, Capi Ibarú? ¿Hacia el camino de lluvia? Capi Ibarú, Ruta Jínapa y San Pedro. ¿San Pedro? Sí, a la cuenta. Entonces, ya como un animal de geografía. Capi Ibarú. ¿Hacia dónde? Ruta 3, Moriquiana Pepe. Capi Ibarú, para llegar a Capi Ibarú, toma el camino que es la Ruta 3. Sí, ¿hasta dónde? Hasta Butú, entrando. Sí, hay cuáles más Butú. Y entrando a la Ruta 10, la residenta que va camino al Salto del Guairá. Sí, sí, sí. Ah, pero entonces eso queda todavía dentro del departamento de San Pedro. Departamento de San Pedro, que une con el departamento de Canindeyú y también del departamento de Caguazú. ¿Caguazú vio hasta qué? ¿Cuál sería el último pueblo, la última ciudadina de Caguazú, hacia el sur? Hasta Santa Rosa. Santa Rosa. Y con Canindeyú, ¿cuál sería la primera después de que une ahí? Entre San Pedro y Ruta 10, la ciudadina de Caguazú. Sí, esa sería Yasu Cañón. Yasu Cañón. Esa es que era buena. Ya, gente, ¿eh? Sí. Sí, hay cuáles son muy importantes, porque antes, cuando veníamos al seminario, pero para qué era ahí. ¿Qué es lo más importante? 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 Pues ya son joven, por lo tanto, ya no conocen esos cambios. ¿Cuándo todavía no había asfalto? Más o menos recuerdo. ¿Recordás? Más o menos recuerdo. ¿Usted, fue en tu tiempo, ya te habrá faltado o no? No, todavía no. Todavía no. Ah, entonces, ¿pero ahí la tape va a ir? Sí, hasta ahora tenemos todavía caminos que... Sí, ¿ya falta pa' vaina? No, no, hay lugares que no todavía para. Entonces, Capi Ibarg, muy bien. Entonces, Arnaldo Andrés. ¿Y qué vos estás haciendo, Arnaldo? Porque un peal allí, ¿cuál se ha ido? Entonces, ¿cuál es ahora actualmente, este camino y esta vocación que vos estás siguiendo? Y yo estoy en el seminario, padre. Hace cuatro años que estoy siguiendo este camino de la vocación sacerdotal. Y primer año estuve en CACUPÉ. Y ahora, ya voy por el tercer curso, acá en Asunción. Tercero. Ambas te escogí en Adela Estudio, ¿eh? ¿De octavo año? Sí, padre. Y la vida de seminarista es el estudio y también las oraciones. O sea, que este es el momento para que ustedes se formen bien, ¿verdad? A través de la parte intelectual, la formación intelectual y la oración espiritual. O sea, la parte de la oración, la parte espiritual. Sí, padre. Viste, tenemos las dimensiones, que son cuatro. Que es la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión comunitaria y pastoral. Y los cuatro llevamos equilibradamente. Ya. Qué bien. Bueno, entonces así le estamos conociendo a Arnaldo. Se sorprende, de CAPTI Ibar. Te añade, te la sé yo que llevo, que primera vez la, a mí me tenía lugar, andai cuaimiles. Entonces, de esa invitada, aunque sea cuando te ordeno, cuando tu primera misa, me neres ya potas en la Perú. Váganme en CAPTI Ibar, y ven, vay, la vellapuada. A CAPTI Ibar es, por ejemplo, la gente en sí, oye, un papu, cocuepe, animal, cuera, aparte de la ganadería, también al comercio. ¿A qué tal vio la gente en CAPTI Ibar, y ven? ¿Vos lo ven? ¿Cuántos años de Ine? Cuarenta y siete mil habitantes. ¿A la cuenta? ¿Nosotros de Ine? Entonces, cuarenta y siete mil. Entonces, es una buena cantidad, che. Entonces, te costé miada, mi peru, y. Añenbo de mi, bebe la misamba. Es la ven de patrona, bebe. Y nuestra santa patrona es la Virgen María Auxiliadora. ¿A la cuenta? O pone, te oíste. 24 de mayo. 24 de mayo, sí. ¿Y qué tienen? ¿Tienen una iglesia o tienen varias capillas? Tenemos la parroquia, que es el centro, y el centro de las comunidades. ¿Es la marido cidadora? Marido cidadora. Es la parroquia, marido cidadora. Miramos, capillador. Y después están las capillas, o sea, las comunidades, que están 96. ¿96? ¿Y la marido cidadora? Sí, están cuatro por ahí creo que están. ¿Cuatro? Sí, entonces, depende de Marido si le va a formar a Linares, ¿eh? Todas esas son capilladores. Muy bien, che. Bueno, ¿y en tu familia? ¿Papá, mamá, hermano, bebé? Somos, estamos ochos hermanos. ¿Ocho? Ocho hermanos. Andemba es el número de... Último. ¿Último? ¿Pajabue? ¿Añanico, ¿cuándo andes? 22, areco. 22. Y entonces, tu hermano mayor de ocho, menores, coma cuarenta años. ¿35? 35. Entonces, medio año acá, ¿qué queremos hoy? Un año y medio me metí. Un año y medio. Qué bien, che. Qué alegría. Entonces, así estamos compartiendo hoy aquí con Arnaldo Andrés, ¿eh? De Capi Ibares. De Jalapen de este párroco, maes, ya es la año que estamos en el día de la reyújano. Mi año que estamos en el día de hoy, era más de una forma especial, pero más grande párroco, pero ahora es cuando vos comenzaste por primera vez tu camino ocasionado. En aquel momento, mi párroco era, se llamaba Juan Ramón Martínez. Hasta ahora estaba actuando como vicario ya. Ah, ya, ya. Era la cuarenta, era la cuarenta, era la cuarenta, era la cuarenta, pero es vicario ahora. Ahora vicario. Y el párroco ahora, ¿quién es ahí en Capi Ibares? Ahora el párroco es un sacerdote nuevo. Ah, nuevo, joven. Jóvenes. Y los dos trabajan juntos. Sí. Yo también, este trigo, y él aprende capilla nevada. ¿Vos va a crecer noventa? Noventa y seis. Noventa y seis. Capilla. Jesús, je Dios. Bueno, te conté. Entonces, ya apurando ahí, que a tu mamá se le dejó ahí, pues tú como mi chuca. Sí. Ahí también en el diácono, los diáconos también tenemos en Capi Ibares. En serio. En el diácono permanente. Claro. Qué bien, je. Bueno, así entonces estamos compartiendo hoy en este domingo, queridos amigos, sobre experiencias maravillosas, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes, con todas las posibilidades. Y ahora están pasando estos jóvenes que han tomado decisiones tan lindas. Después vamos a hablar contigo, Arnaldo, a ver cómo nace tu vocación, cómo es que Dios te va llamando. Cada uno tiene un llamado muy especial. Y nosotros vamos a volver enseguida con más... Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo de nuevo con... Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo estamos compartiendo aquí con Arnaldo Andrés. En este domingo maravilloso. En que nos une y nos reúne también las cualidades, las riquezas y las opciones de vida también. Yo les puedo decir que por donde voy pasando, voy recorriendo, encuentro siempre familias maravillosas. Encuentro también jóvenes muy, muy, muy abiertos verdaderamente a la vida, a los dones y a estos regalos tan lindos que el Señor nos ha dado. Hoy estamos hablando aquí con Arnaldo y por eso queremos conocer un poco esta experiencia linda. Él está actualmente entonces en el Seminario Mayor del Ambare. Pepe, entonces, hace tres años me dijiste que está ahí. Sí, hace tres años. Tres años, imagínate. Entonces, un año en cada cupé. Un año en cada cupé. Es muy difícil de decir el momento preciso cuando Dios te habla o cuando Dios te elige o te llama. Nosotros somos ocho hermanos, como usted había dicho. Sí, ocho. Es la última y te más güey, ¿no? Sí, más güey. ¿Hamos de arriba? Cinco cuinbaes. Cinco cuinbaes. Cinco cuinbaes. Cinco a tres cuinbaes. Y tres mujeres. Tres mujeres. Y yo me quedé con mis padres en el año 2017, terminé mi colegio. Y después, en el año 2017, 2018, me quedé con mis padres, hasta que el único que quedó, ¿verdad? Fue la familia de los hijos. ¿De? Sí. ¿Y a mí me quedó? ¿Y a mí me quedó? Ojo pao, un vaspo, un menú, un menú, un menú, un menú, un menú y ahí yo batallé con mi papá en la chacra. ¿En la chacra? Yo soy de campo. Y yo soy de campo. Y se camina de pobreza, ¿eh? Jajaja. ¿Eres que ya rabia las macetes, miento? Rastrillos, macetes, asada. Arado. Arado. Sí. Hueycueran. Ah, mira vos. 57 y en ese interés padre yo antes de eso que cuando estaba en él seguía para cuando era confirmando y era catequista y después cuando hice ya mi confirmación seguía con ser catequista y cada año tipo escalaba más el puesto podemos decir después ya me dijeron como celebrante también celebrador de la palabra vamos a la capilla porque no hay ministro y después el año siguiente se fue en el año 2018 que me eligieron como coordinador a la capilla de la capilla y ahí creo que en ese interés padre fue la voz de dios que me impulsó para para tener ese deseo de venir a seminario y también tengo mi mamá que siempre decía que hay una casa de formación tanto para la religiosa como para los religiosos y eso tenía en mi mente y después en 2017 terminé mi colegio en el 2018 no estudié por por era caro así la universidad para pagar y eso tenía trabajo y no quería también dejar a mis padres solos claro que ya también era joven todavía y después servía ya en la capilla ahora y luego dando ahí y trabajando solo siempre en la chacra con los bien también y ahora así ya se ponen a la gente que me llamó a la gente porque se están dando juego pero es joya por otras cosas vaya claro 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 la pensaba a la vamos a hacer la seminario la escuela y en mi mente soy fue pedido más que alimento Estaba bajado. Claro. Pues tenía que ir a la mujer de ver. Le dije que... ¿Te querías ir? ¿Hasel a tu hija? ¿Hasel a tu hija? ¿Hasel a tu hija? Y después el papá me miró así. ¿Es la puta padre? ¿Aguantaste? Así, en ese tono me decía. ¿Aguantaste? No sé, pero hasta se va a probar. Sí. Y después vine acá a CUP. Ya. ¿Y ahí el contacto era con quién? ¿Con tu padre? ¿Con el padre? ¿Y te dijo que te llamas? ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? Me llamas. ¿Y te llamas? 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 Y después para decirle que quiero ir al seminario, no me atrevía. Ya. ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? Y ahí también la actuación de mi mamá otra vez. ¿Y te llamas? ¡¿Y te llamas? ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? ¿Y te llamas? Sí. Opa, yo ya ponía la misa a las comunidades, ahí se me envió a haber coordinador y yo. Y él le contó que tengo el interés de ir al seminario. Y le dije, pues yo tenía ese en 10, ¿y era en cargo ocasional o en parado? Ah, en parado. Sí, sí, sí. Y ahí me formé unos cuantos meses con él. Me habló acerca de los años que se siguen para ser sacerdote, el lugar también, el cual no sabía. Claro. ¿Y si se añade con la paz? ¿Y si es tu madre? ¿Y si tú sabes que yo nunca me ayudé? Ayuda que... Basílica alguna vez. Yo le moisí, ¿y la de Bruja, dónde? No, con mi familia, no. ¿Con tu familia? Pues cuando estaba... Cuando era joven tenía una enfermedad y venía acá en San Lorenzo. Ah, ¿se san Lorenzo? Con los médicos, etc, etc. Mira, qué interesante. Hablamos con la gente, ¿no? No sé. No sé si era... ¿Eso era líder en tu comunidad? No, pero yo no predicaba, celebraba nomás. Y otro era un predicador que tenía... ¿Otro lo predicaba? Otro lo predicaba. Ah, él era celebrando. ¿Eres lees? Sí, lees. ¿Eres cópete? Todo preparado. Hay un folleto de... Para los predicadores. Para los celebradores. 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 Y hay uno que se encarga de leer el evangelio y de predicar. Ah, ya. Y solamente... ¿Y quién era él que predicaba? Era un señor ahí. Era un señor. Señor que tenía experiencia. Ya, le tomaba experiencia. El cual iba a quitar la... Exactamente. Está bien, che. Bueno, qué lindo que es entonces escuchar esta experiencia que hoy estamos compartiendo aquí con Arnaldo Andrés. ¿Qué es esse? Celàndr? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, que es eso. El famoso Arnaldo Andréña de ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese actor de novela. Bueno... ¿Qué es eso? Se llama un vídeo o no. Un vídeo o no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, muy bien. Bien, entonces estamos así compartiendo hoy con Arnaldo André. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo nosotros hoy en esta tarde con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y conversamos aquí con nuestro amigo Arnaldo Andrés. Entonces él está viniendo de Capitibar. Chicos, estás en donde ves la Capitibar. Y así, ¿cuándo hay que ir? ¿Cuándo hay 5 capillas más o menos dedicadas a María Auxiliadora? El 24 de mayo. ¿Cuándo estamos en las fiestas patronales? Sí. ¿Cuándo hay que ir para esas fiestas o no? ¿Seminarios vendrán? ¿Cuándo hay que ir? ¿Cuándo hay que ir para la pandemia? ¿Cuándo hay que ir para la pandemia? ¿Cuándo hay que ir para la pandemia? En 2020, sí. En marzo, en marzo, en unos cuantos meses. Ah, ya. ¿Ese vez ya vos la vendí en estudio cuando estaban Capitibar y Ube? ¿Tranquilos, vio? Sí. Sí, es difícil. ¿Está ahí correjo y ir más o menos a poco? ¿Cuándo hay que ir para la pandemia? Sí, es difícil. ¿Pero ahí con…? ¿Pero le estudiaba para él? Sí. ¿Le leí para él? Hacía todas las tareas y quería mandar al profesor. ¿Y no había problema en cuestión de interneumia, la droga? Sí, había problemas. O sea, que no aguantaba el saldo y así. ¿Saldo? Saldo. ¿Saldo la problema? Saldo la problema, sí. Bueno. ¿Pero recibían materiales por WhatsApp fuera, o no? Sí, pero en primeros tiempos por WhatsApp y después ya crearon las plataformas. ¿Las plataformas? Claro. ¿Las ideas? ¿Pero que eres con el saldo? Sí. ¿La internet a full lecho? Así es. Ya, vamos. ¿Tienes cabellos de arriba? Entonces, ahí leí fácil para… Bueno, seguramente que hay posibilidades, pero el asunto es que es para ganar. Sí. Es el problema. Para la que estuve ahí. Bueno, y decirme un poco ahora, toda esta experiencia linda que ustedes están haciendo aquí, Arnaldo, para que te llamas la atención de todas estas experiencias lindas también de formación que tienen en el seminario. Pero en Santa Libra, ¿verdad? 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 El seminario. Claro. Pensé que tenía otra visión cerca del seminario. Claro. Pues vine y con los hermanos, con los sacerdotes, así, y vi una realidad diferente. Claro. Más adelante director al grupo, ¿no? Y Arnaldo Andrés Fernández. Pero, pero él era encargado de tu grupo. ¿Está ido del seminario luego? Era del seminario. Era del seminario, sí. Era director. ¿Y el qué ahora? Obispo Benítez. Ese era antes. En 2019 era. Ah. En 2018. 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 Creo que estaba luego ya y Arnaldo como formador en este tiempo. Estaba luego ya, entiendo. Entiendo, ya. Bueno, y después, ¿a pérez va él a pérez y va en la parte educativa? Formativa va en la deachabea, deus tabea, caguébe. Y ahí… es como una introducción, cuáre. propedéutico se llama para acomodarme en cuanto al estudio para tener un ritmo de aprender la espiritualidad profundizar más y también tener un ámbito de estudiar el hábito o sea, oye, pues horario para ser puntual en mi cuestión mikp y si si ahora ¿Cuál es la campaña de la gente que nos va a hacer para la gente? No sé si es 7 horas de la gente. Cuando el radio va a bajar, entonces vamos a hacer una de las 10 horas. ¿Es el 3.30 de la gente que nos va a hacer? Sí, es el 3.30 de la gente. ¿Es el 3.30 de la gente? ¿Es el 4.30 de la gente? ¿Es el 5.30 de la gente? En el baile. ¿Es el 4.30 de la gente? Claro, es la única manera. Y después, la ambaré. Y en el 2020 En el Lamparé Justamente llegó ahí en el tiempo de pandemia Qué pandemia Pero muy interesante Las materias Que tenemos Que tuvimos y que ahora tenemos todavía Y lo que más me gusta Es el tema de El latín y eso No sabía antes Claro Es una maravilla Conocer otras lenguas Conocer otras culturas Porque aprender una lengua Es aprender también una cultura Hay otras lenguas que has estudiado Además del latín Y griego también Y guaraní también Guaraní, pero guaraní ¿De qué hemos hablado? Más o menos O sea, guaraní por lo menos ha hablado Pero nunca ha escrito No tanto también ¿Cuándo te escribimos? Vamos a la guaraní Ha escribido a 20 Pero solamente Tildes Mira, pues la he comunicado La he comunicado Sí, sí, sí Exacto La he comunicado La he comunicado La he comunicado La he comunicado No somos No tenemos mucha No estamos mucho Podemos decir Ahora estamos seis Cuatro en Asunción Y dos en CACUPE Ah, dos en CACUPE Y cuatro están en el seminario Cuatro ¿Y qué cursos están? ¿Cómo están distribuidos en el seminario? En Propediótico están dos en CACUPE Sí Y acá en Lambaré Está uno en primer curso Primero Y en el segundo no tenemos Y en el tercero yo estoy Voy a estar en el tercero Uno está en cuarto Otro en cuarto Y otro en séptimo Otro en séptimo Ojalá Ya termina ¿Y debovina? Sí ¿Cuánto más suena para ir entonces? Seis veintemas Seis veintemas Qué bien Entonces esas son experiencias Y del estudio Si yo por ejemplo Te preguntase un día Bueno De Arnaldo Con Ana Ya era Eñor de nada Más de país Con Ana Alán de obispo Pedro era Alán de obispo Ayer Pedro Listo Arnaldo Muchas felicidades Y te regalo Por tu ordenación sacerdotal Eñor formada Eñor Estudiata Una materia Especialmente Elegí la materia Ere estudiata Eñor Especializada Va Ere elegida Biblia 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 ¿Te gusta la Biblia? Sí Me gusta la Biblia En serio ¿Te gustan los celebradores de los Biblia? Es que Es curioso Ah ya 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 ¿Y cuándo más peor de jóvenes? Ah Gracias Al profesor Venga Pero hay muchos secretos Sí Muchos secretos Vos sabés que yo también Era muy curioso con la Biblia Se está Por la 2 Y cuándo Se va Hijo Ve a las agenciarias Después a mí me dieron Esa oportunidad Esa riqueza ¿Verdad? De estudiar Entonces Estás Estudiar Estás en duda Y yo De la profesora Entonces Esa orientación Y sobre todo Tener Una didáctica Pero Porque entre Entonces Lo que te acuerdas Y curioso Y sobre todo Por la Biblia Eso por lo menos Entonces lo felicita Y bueno Procurar Sobre todo Porque eso Es demasiado importante Nuestra gente Nuestro pueblo Necesita mucho bueno y si vos por ejemplo tenés que mirar alguna característica linda por ejemplo si tenés que mirar una característica de tu papá que a vos te gusta y te quedó en tu corazón y en tu vida y eso te ayudó para ser seminarista o mirar la característica linda de tu mamá la herencia bendecida en la hospital en el corazón andré con ella tú eres gracias eso yo hoy soy seminarista y tengo voy a sacar dos puntos que es de mi mamá y de mi papá a la vez que los dos actuaron de una manera me acompañaron en todos los momentos que yo estaba ya en la capilla y más ahora ahora cuando entré en el seminario me acompañaron siempre y también ese amor y esa sencillez que tuvieron de decirme también ella puede ser ella puede ser no nos fueron egoístas no porque nosotros somos ocho pero donde está viviendo ese tu hermano y se busca si se va a trabajar y eso en otros países y algunas entonces por otros lugares que interesante bueno así entonces nosotros estamos aquí conversando con arnaldo andrés entonces él está viniendo de capití barja a ver a san pedro de linda a ver cómo te velo vamos a ver ruta 10 este san pedro más el al límite y nada y de dónde comienza acá ni en de yo pero tú eres a san mil kilos más o menos de jens a 45 45 por cincuenta y uno de ruta 10 nota y que hay algún arroyo a otro yo ha pedido la pez a arroyo de capital y ahí ya el que no hay que capilario y ahí hay un río corriente hacia el cañón, se limita hasta ahí es capilario es decir que arroyo, arroyo y arroyo, corriente de la rama, qué bien, bueno, yo iba a ir a la geografía, yo iba a ir a la geografía, me fui algunas veces por ahí, de paso, pero nunca me quedé así de tanto, pero a la gare coma, ah, me voy a visitar, bueno, muy bien, entonces nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías siete dones, los siete dones del Espíritu Santo El primer don es el don de ciencia Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo Y en este sentido también nosotros decimos hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos proponer el camino de Dios proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros saber aconsejar El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir que teníamos que saber aconsejar a los demás buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza porque nos da perseverancia ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente pero una vez que tomamos esas decisiones tenemos que hacer el camino en forma perseverante El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos a llegar a la contemplación máxima de Dios El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes decíamos ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios que es el fin de nuestra vida es el camino de nuestra realización acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor El don de la piedad el corazón nuestro, queridos amigos no puede ser ni frío ni indiferente es el calor que nace desde el corazón de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos todo, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos la sabiduría nos ayuda a amar la creación nos ayuda a amar los dones, las riquezas todo lo que el Señor puso en nuestras manos recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día significa que deja todo en nuestras manos esto significa ese compromiso nuestro pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación y el don del temor de Dios qué hermoso que es este último don, queridos amigos porque todo lo que tenemos nosotros nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor no podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado el temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios a la grandeza de Dios cuando nosotros tememos a Dios es decir, cuando lo respetamos nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo la presencia de Dios el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros queridos amigos entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros procuremos buscarlo procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad que la bendición del Señor siempre nos acompañe y estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo nos encontramos para conversar y sobre todo aquí para conocer cosas lindas de cómo Dios de una manera tan interesante se manifiesta a cada uno de nosotros ciertamente que cada uno tiene un llamado especial cada uno de nosotros tiene también ese camino donde se siente como para realizarse con tantas cualidades con tantas riquezas y cómo también va trabajando su propia personalidad cómo uno va trabajando para responder mejor a lo que Dios quiere de nosotros pero ese es todo un camino que tenemos que hacer hoy por eso estamos escuchando esta linda experiencia de Arnaldo Andrés bueno Arnaldo nosotros cuando llegamos a este cuarto bloque porque prácticamente ya hay despedida íntima oína es que va a salir a tiempo ¿entendiste? entonces las lindas experiencias que escuchamos que nos estuviste comentando dentro de ese llamado vocacional y como el Señor también te fue regalando lo que queremos hacer ahora es escucharte que hablen un poco a los jóvenes que hablen un poco a las familias porque nuestro programa es Jóvenes para los jóvenes allí en Red Nenenduta la juventud no es en duda 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 sino que son jóvenes que tienen experiencia de vida jóvenes que se dedican meramente y tienen ese deseo ¿verdad? de hacer bien las cosas y eso es tan lindo y entonces un mensajecito si podés dejar un poco aquí también para nuestros jóvenes y quiero decir a los jóvenes que que también sirviendo a las personas eh teniendo un una responsabilidad en las comunidades ya sea en la parroquia o en la capilla o en algún movimiento podemos también ser felices que que la felicidad no solo está en los que el mundo nos ofrece sino también en los eh en los lugares santos ya sea como había dicho en la capilla o siendo una persona eh religiosa o siendo más bien también persona consagrada consagrado sea sacerdote o religioso y un mensaje también a los padres que nunca tengan miedo también de acompañar a sus hijos y a sus hijas eh en cuanto a lo que ellos o ellas decidan o ya sea para el bien eh suyo y para el bien de los demás que lindo gracias me parece que eso es espectacular primero para los jóvenes todos tenemos cualidades y riquezas de parte de Dios pero ya vale para algo para algo verdad a ver aquí es importante ver en allá yujubeñan de para o sea ese lugar allí donde Dios verdaderamente nos ha puesto ese lugar donde Dios nos ha regalado y lo que vos decías verdad para dar lo mejor de nosotros mismos y bueno queridos amigos como siempre nosotros este al concluir nuestro programa nos despedimos con la palabra de Dios la palabra de Dios que nos entusiasma y que nos hace entender también a nosotros que este llamado es un llamado que el mismo puso en nuestro corazón ya que me han de gustar la latinua que me han de enseñe porque no es latinua la primera vez entonces justamente la palabra vocale vocale en latín que quiere decir llamado por eso vamos a escuchar desde este el libro que escribe el profeta Jeremías estamos en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante y así dice la palabra del Señor llegó a mí en estos términos antes de formarte en el vientre materno yo te conocía antes de que salieras del seno yo te había consagrado te había constituido profeta para las naciones yo respondí ah Señor mira que no sé hablar porque soy demasiado joven el Señor me dijo no digas soy demasiado joven porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte orarlo del Señor el Señor extendió su mano tocó mi boca y me dijo yo pongo mis palabras en tu boca yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar para perder y demoler para edificar y plantar esta es entonces la linda vocación que hoy nos está comentando Arnaldo Andrés aquí nuestro programa de este llamado tan interesante y sobre todo como él nos decía de su experiencia así como estos dos discípulos que siguen a Jesús y le preguntan Señor ¿dónde vives? y el Señor justamente que le responde vengan y experimenten pero fíjense que siempre hay como un miedo porque justamente el profeta Jeremías también dice soy apenas un niño tenemos nuestras limitaciones porque todos somos limitados nadie entre nosotros es Superman como se dice ¿verdad? sino que todos somos limitados tenemos nuestros errores tenemos nuestros problemas todo lo que sea pero si es que nos dejamos moldear por su gracia y por su espíritu que lindo entonces y te agradezco Arnaldo esta hermosa oportunidad que estás dando a tantos jóvenes y a tantas familias entonces ese saludo y sobre todo ese cariño ese afecto también y por este don tan grande que ellos están regalando a la iglesia a la comunidad porque una vocación sacerdotal una vocación religiosa siempre es una vocación muy grande para los demás para la comunidad porque hay aquí una misión específica que nos dice justamente yo te establezco en este día sobre las naciones sobre los reinos para arrancar y derribar para perder y demoler para edificar y plantar te deseamos lo mejor también Arnaldo que hagas un buen este año de formación ahora y sobre todo los venideros también y que el Señor te bendiga siempre también a vos en este camino de vocación gracias Padre bueno y así entonces estamos concluyendo hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia les dejo la bendición y que el Señor nos acompañe siempre a cada uno de ustedes y a su familia el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta el próximo domingo chau chau hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal Jóvenes para los Jóvenes